Una intensa balacera entre personal policial y tres supuestos delincuentes se generó el fin de semana en las calles del centro sur de Cuenca. El hecho ocurrió después de que los sujetos asaltaron esta vivienda ubicada en las calles Tunguragua y Pichincha, lugar en donde habrían maniatado a los habitantes e intentado robarle sus pertenencias. Y al dueño del terreno le han tenido ya secuestrado en la casa de él, asaltándole, amarrados. El acto fue detectado por agentes de la policía judicial. Fue cuando se produjo una persecución en los alrededores del lugar. Los antisociales que viajaban a bordo de este vehículo, al verse acorralados, empezaron a disparar para poder escapar. De ahí se dieron balas de frente a frente y cohetearon para arriba. Fue cuando los miembros del orden respondieron. Y la persecución llegó hasta las inmediaciones del Hotel Pinar del Lago, a dos kilómetros del lugar en donde habría ocurrido el asalto. Ahí los sujetos fueron interceptados por los agentes y puestos a orden desde la autoridad. Un sospechoso de los impactos de bala. Una de las armas con las que dispararon a los agentes fue encontrada en un condominio de la zona junto al Colegio Ciudad de Cuenca. En el momento que llegamos nosotros solo procedimos a levantar los indicios que le detallé. En el vehículo en el que se transportaban los sospechosos quedaron varias huellas de la balacera. Mientras que en las vías por donde se dio la persecución quedaron un sinnúmero de cartuchos que fueron enumerados por peritos judiciales para hacer una reconstrucción de los hechos. De aquí realmente todos tuvimos que meternos por el peligro que presentaba. Asustados, a ver más todo el mundo aquí porque nunca se ha dado este tipo de... que se den balas en la calle. Producto de todo esto, un peatón recibió un impacto de bala en el glúteo, causa por la que fue trasladado hasta un centro médico. Yavil Bustam, El Informativo